En Jalisco me invitaron a una fiesta, me dormí muy buenas fiestas Oye fíjate ahorita está sonando por ahí en radio, estamos ahorita escuchando también Queremos tus videos, la oportunidad de escuchar la música como la rolita esa de Sabes Está muy fuerte ahorita Ah que bueno, que bueno pues a toda la gente que ha apoyado la música Pues que bueno fíjate, estamos promocionando el tema de Aunque me duela Aunque me duela que es la que está sonando Pero en el disco viene muy completo Viene la canción que cantamos ahorita que se llama Cuando más las quieres Viene que casualidad, viene otra canción bonita que se llama por ahí También sigo siendo el maestro Por cierto ahí se llama el disco Y bueno pues yo quiero agradecer mucho a toda la gente de Delicias De toda la corrillera de Mioqui por el apoyo a la música de nosotros Claro que sí, ahorita lo que es la televisora, lo que es Agape de Televisión Se ve en todo Delicias, en todo Mioqui Un saludo para ellos, que te parece? Sí, claro para toda la gente que nos está viendo a través de este canal Pues a todo el mundo, los queremos mucho Aquí estamos en Navidad con todos ustedes Y pues ojalá que sigan apoyando todas nuestras canciones ¿Qué proyectos vienen para 2010 Polo? Pues ahorita estamos pensando en hacer el segundo corte del disco Y luego ya estamos preparando material online Para salir por ahí en los primeros meses del año con otro disco nuevo Bueno pues ya está, Polo Urias con las canciones de ayer, de hoy y de siempre Y las más nuevecitas, recuerda por ahí le vamos a pedir video y toda la cosa Para que sigas apoyando su música y las producciones de Polo Urias Y ellos son La Máquina Norteña Ahora pues esta canción se llama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así me dieron un pedacito en el brazo del corazón Volte a ganar La verdad es que herida Volte a ganar A ver, a ver, amor 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 Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda a Polo Urias y la máquina norteña. Los invitamos a que sigan viendo de parranda con la banda. Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda a su amigo Aarón Urias, El Leóncito de Ojinaga y... ¡La Furia! Los invitamos a que sigan viendo aquí nuestros videos en AGAP, Televisión, Canal 18 en... ¡Delicias Chihuahua! ¡Aarón Urias! Aarón Urias es El Leóncito de Ojinaga para toda la raza. Saludos aquí con mi compadre. Esta entrevista saliendo a todos nuestros fans por acá de esta área. Vamos a presentarlo, yo soy tu compadre Alain, ¿cómo la ves? Alain, órale. ¿Sabes qué? Mi programa, tenemos un programa en Canal 18 en AGAP, Televisión. Se llama De Parranda con la Banda. Un saludote para ellos, ¿no, carnal? Bueno, compadre, pues sí, claro, un saludo para toda la raza. De Parranda con la Banda, los amigos Alain, ¿verdad? Claro que sí, ¿qué te parece si también le mandamos un saludo al Top Men? Bueno, también a todos mis amigos que miran por el programa Top Men. Un saludo a su amigo Aarón Urias, El Leóncito de Ojinaga. Así es. Oye, ¿por qué soy El Leóncito, carnal? Desde que yo había puesto a mi grupo Aarón Urias y La Furia, pero mi jefe me apodó como Leóncito de Ojinaga. Porque como soy el signo Leo, todo por ahí se llevó el acabo de Leóncito de Ojinaga. Yo pensé que tenías mucha garra. No, no, también. Algo de eso también, ¿no? Sí, un poco de eso también y pues, gente, que después de ver esta comunidad, mi padre Polo Rías y Alamaca de Ortega por 14 años. Ya tengo dos años como Arnurias, El Leóncito de Ojinaga, pues, gracias a todo el público que nos ha apoyado y nos ha ido bien. Y pues aquí andamos, solo le ganamos todavía, ¿cómo no? Claro que sí. Déjame presumirte una cosa, mi Aarón. Aquí nos acabas, mira, disco, un discazo nuevo que lleva por nombre... Y sigue la dinastía. ¿Y cómo se llama? Y sigue la dinastía de este disco. Este disco es el primero que acabo de sacar ya con mi grupo y pues, pese a que ha tenido un buen aceptamiento ya para Estados Unidos. Una primera vez que andamos por acá, por la área de Chihuahua y por México. Y pues, este, es nuestro debut y espero que a la gente le guste, yo sé que le va a gustar. Va por el mismo rumbo que grababa yo, yo grabé varias canciones de Con la Máquina Norteña. Y va por el mismo rumbo y yo pienso que la gente nos ha soltado bastante bien. Y ahí se los recomiendo. El disco se llama Y sigue la dinastía con Aarón Urias, el loncito de Ginaga y la furia. Claro que sí. Y bueno, cerramos esta plática aquí con nuestro carnal Aarón Urias. Una cosa muy importante, vamos a tener dos videazos por ahí que la verdad estuvieron realizados con toda la mano. A ver, ¿cómo lo hicieron, carnal? Ah, no, pues muchas gracias. Fíjate que los dos videos, hay una canción que se llama Las Cosas de Amor de nuestro disco nuevo. Y también Recuerdos Pasados. Estos videos los firmamos ahí en Houston, Texas. Ahí con nuestra compañía de Arco Music. Estos fueron firmados ahí por el área de Houston, Texas. Que de hecho, por ahí salen varias chavas que son de acá de Chihuahua. Que invitamos ahí para el video. Y está muy bonito. Ahí lo van a tener en su programa para que lo miren y lo piden por ahí. En Jalisco me invitaron a una fiesta, me dormí mi buena fiesta.